Yo voy a los ejércitos Rabantarribasaya Y mucho fuego de que quien derecea Por la misericordia He escogido esta nación Rabantarribasaya Dudo De Perú Rabantarribasaya Diablos señorita De Perú, de Perú Pero a mi se me ha placido escoger esta nación No lo sé Rick, parece falso A mi se me ha placido escoger esta nación Parisea Y quien es el hombre Rabantarabase Para que cuestione lo que yo hago Basta de mentir Yo soy el santo de Perú Cállate, cállate, cállate Que me deten pedas Este corazón de Perú Este corazón de Perú Y crees que yo no puedo cambiar Una nación por esta nación Eso de dioses peruanos No es broma No me falta el respeto No me falta en ningún momento El huracán en California La sequía en Chile Aguantar Sequía en España y en Marruecos Que producen palta también Problemas en Sudáfrica, en Australia Aguantar En todos lados hay problemas menos en el Perú Por allá hay un hereje En todos lados hay problemas menos en nuestro país Realmente somos una bendición No es cierto que mentiroso Algo tiene Dios con nosotros Que nos protege con las lluvias Mentiroso Crecimos Crecimos En el año 2023 Con respecto al 2022 Es mentira Es mentira Mentira global Es una mentira Oh Dios Que va de los ejércitos Que va de los ejércitos Bueno Acá tenemos No sé qué parece Un ritual De brujos Vemos una Una bandera de Perú Y una mujer Que la he visto varias veces En las redes sociales Estas son las Ribarainza Ribarainza Vieron las que están hablando Y el señor me dice Ribarainza Ribarainza No sé Es algo nuevo Porque hay varias mujeres Vi Que hablan así Será una nueva modalidad Del Espíritu de Dios Pero bueno Acá están No sé qué están haciendo Les digo la verdad Ya desde el vamos Veo gente con corbata Y con un No sé Trajes en un río No sé bien A dónde vamos con esto Pero Fíjense que está Nombrando y citando A Jehová de los ejércitos Está yendo al Antiguo Testamento La iglesia está en Cristo Por si no se enteraron Pero está bien Sabemos que Jehová Es Cristo Todo bien Bueno Pero a ver cómo sigue A ver esto Gritos Euforia Esto para manipular Los sentidos Supuestamente Esta mujer Dios está hablando A través de ella Porque cuando profetizan Es que Dios está hablando Usando las cuerdas vocales De estas personas Ven las lenguas Fíjense que las lenguas Como veníamos estudiando No son idiomas Esta mujer no habla En un idioma O una xenoglosia Donde hablaban Múltiples lenguas Sino que son Balbuceos inentendibles Estos son balbuceos Inventados Que son dignos de En la ciencia Lo enseñan De que los enfermos mentales Son cuando no pueden hablar Que eso se llama Glosolalias Entonces pero esto No es el don Que encontramos En las escrituras Con el don de lenguas Así que ya estamos viendo De que esto es falso Entonces está yendo A Jehová de los ejércitos Está hablando en lenguas O sea que está En el Nuevo Testamento Están haciendo un ritual Que jamás lo vemos En las escrituras No sé Será un bautismo esto Pero vemos una bandera ahí Entonces ya Esto no es mandamiento De parte de Dios Por la misericordia Esto que hizo esta nación Miren lo que dice esta mujer Que por misericordia Dios escoge A esta nación Y tienen una bandera De Perú Es como que Dios Está hablando A través de esta mujer Que ha elegido A esta nación A Perú Nosotros no queremos matar Y por qué a Perú Y no a Chile Y no a Bangladesh ¿Por qué? No sé Pero bueno A ver lo que está diciendo Ya, ya, ya Arranca loco esto De Perú ¿Ven? Por misericordia He escogido A Perú Ribaranta Ribataira De Perú De Perú Rabay La pregunta es que no entiendo Por qué de Perú En el famoso versículo Que las mujeres pastoras Manipulan Para pastorear En Gálatas 3.28 Creo que era Cuando dice No hay varón ni mujer Dicen Bueno No La mujer puede ser pastora Buenísimo Pero en ese versículo Dice que no hay judío Ni griego Ya dice Para la iglesia Que está en Cristo Para el Nuevo Testamento Nos encontramos Con que ya La iglesia Entran a ser gentiles Y ya ahora Todos pasamos a ser El pueblo de Dios Somos la rama injertada Al pueblo de Israel Por eso dice Que no hay judío Ni griego Pero por qué A esta mujercita Se le ocurre ahora decir Que Dios es de Perú O que Dios Ha escogido a Perú Cuando hoy Dios No anda escogiendo Naciones Como en el Antiguo Testamento Que escogió Al pueblo de Israel ¿Se entiende? Ya no tiene lógica esto He escogido Rivarabanta Rivase He escogido Esta nación Repetitivo Hasta el cansancio Fíjense que No, no, no sé Por toda la misericordia Y repite Pero Lo que no entiendo Es por qué Tendría que ver La doctrina Ver cuál es la enseñanza Porque acá están profetizando Están ahí En el río El hombre con corbata Y con Debe estar con zapatos Me imagino En el río No sé No sé Me supera esto Porque yo sé Que hay todavía Un pueblo Que me busca No, no Qué falso Qué falso A ver Vamos a ver el contexto Acá está poniendo Como que Como que hay gente Que busca Entonces Dios Escogió a Perú Es como volver Al Antiguo Testamento Ni se enteraron Que están en Cristo Esta gente Bueno Que deberían estar en Cristo A ver En el Antiguo Testamento Dios elige a un pueblo Sí Dios elige a un hombre Abraham De acá va a venir tu descendencia La semilla mesiánica Bueno Escoge Al pueblo de Israel Dice Jacob Le cambia el nombre Israel Los hijos de él Ahí tenemos al pueblo Que Dios ha escogido Ahí sí decimos Pueblo mío Porque él le hablaba Al pueblo de Israel Pueblo mío Pueblo santo Todo bien Pero En el Nuevo Testamento Vemos de que Han negado al Mesías Este El pueblo de Israel Entonces Dios dice Bueno Ahora entran los gentiles No es que están perdidos Los El pueblo de Israel O desechado Sino que Dentro del pueblo de Israel Hay gente que abre los ojos Y son salvos Pero la gran mayoría Lo han Abandonado Han Han negado al Mesías Entonces Ahora No hay naciones ¿Se entiende? No es que el Señor Ahora elige Por ejemplo Puerto Rico Vamos al Señor De Puerto Rico No Y acá lo que está diciendo Es que Dios escogió A Perú Por misericordia Porque hay unos pocos No Entonces no es una nación Porque si vamos A lo que es A ver El Señor no podría Elegir a un pueblo Porque A un país Porque el pueblo Lo aborrece El país aborrece A Dios De Perú ¿Cuántos eran cristianos? Un pequeño porcentaje Entonces Dios No puede elegir A un pueblo Y decir Bueno Este pueblo Es mi pueblo santo No, no, no El pueblo de Israel Si porque Todo el pueblo Tenía que ser santo Entonces era Pueblo mío Pero en este caso Acá está hablando Que por el remanente El Señor Elige a Perú No, no No entiendo No, no sé No sé La verdad que me desborda esto Yo tengo Yo tengo mis hijos En distintos lugares Sí Pero ¿Por qué ahora va a ser El dios de Perú? No entiendo Pero a mí Se me ha placido Escoger esta nación Tendría que No sé No soportaría Entrar al canal De esta mujer O de estos locos Que están acá en el agua Y ver qué doctrina tienen Porque es todo Danzar Bailar Y hacer locuras Pero doctrina No sé Se les ocurrió a ellos De que Dios Elegió a este pueblo Por No sé Son escogidos ahora A mí se me ha placido Escoger esta nación Y quién es el hombre Arriba la venta Para que cuestione Lo que yo hago Ah, o sea Que Dios dice Yo elijo a Perú Y quién es el hombre En este caso Soy yo Para cuestionar Lo que Dios hace Entonces Encima es autoritaria La mujer Esta sectaria No vayan a cuestionar Lo que se le ocurre A esta mujer Llevar una bandera De Perú A un río No sé Esto me suena Más a brujería Que a otra cosa Y además Todos vestidos de blanco Mis queridos hermanos Acá en Argentina Se utilizan mucho Lo que es la brujería Y todo lo que es Los umbandas Los umbandas Van a los ríos Y entregan sus ofrendas A sus demonios Vestidos de blanco Es muy similar A eso hermanos No veo No veo nada santo No veo nada bíblico En todo esto Y la doctrina Nefasta Pero bueno Este tipo de iglesias De iglesias Este tipo de grupos Religiosos Se guían por La imaginación De una mujer Y todos los hombres Levantando la mano Y diciendo amén Así están Así están estos hombres Yo soy el santo De Perú Yo soy el santo De Perú Lo que tiene esta Que también repito Un montón Así va a estar Hasta no sé Cinco minutos Yo soy el santo De Perú Yo soy el santo De Perú Yo soy el santo De Perú Y así A ver Yo soy el santo De Perú Ven Es No sé Pero fíjense Que a ver Tendría que ver En qué es lo que creen Doctrinalmente Pero a ver Yo soy el santo De Perú Yo soy el santo De Perú Yo soy el santo Hermanos Ustedes se creen Que Dios Es tan repetitivo Así Que si Dios Está hablando A través de esta mujer Le está repitiendo Tantas veces Imagínense Que yo Voy a hacer Un estudio bíblico Y le digo Hola Mi nombre es Sebastián Céspedes 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 Entonces Ustedes qué van a decir Este hombre está enfermo Este hombre no está bien De la cabeza Este hombre me cansó Me aburrió Pero bueno Acá Dios está hablando Así como yo Le estuve hablando recién ¿Se entiende Que falta de respeto? ¡Santo de Perú! Yo soy el santo Dale Basta 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 El santo de Perú Yo soy el santo De Perú ¡A ver! Y toda Amén ¿Ven cómo están Las iglesias Hoy en día? Y en esta hora O nación De Perú Les hablo O redim O sea que ahora Dios Ya no habla al pueblo Sino a Perú Fíjense que ahora Pero encima Dice Jehová De los ejércitos Es como que Nacieron en una época Diferente Es como que ellos Están en el Antiguo Testamento Porque Jehová De los ejércitos Sí decía Pueblo mío Mi pueblo escogido Y todo Pero ya en el Nuevo Testamento No No entendieron nada El ribaranta Rebaraisa Me fastidia Ya les digo Desde ya Y más a la mañana Que A la mañana Ya Mi humor No es el mismo Que tengo a la tarde Así que Esforzáis Purificaos Y limpiaos No Y ahora vienen Estas profecías De que Buscadme a mí Y sed santos Purificaos Como si fuera que Ven No, no, no Esto A ver Esta mujer Porque hay personas Que cuando profetizan Es muy diabólico Porque adivinan el futuro Las cosas que van a acontecer Y acontecen Y es verdadero Pero esto son estupideces Que se le meten en la cabeza Acá no hay nada De nada Es una mujer Que está chantajeando Y ahora empieza No, el señor Búsquenme Porque yo Mi pueblo Se ha apartado Y yo los buscaré Bueno Empieza con esas locuras Corazones Porque yo ya vengo pronto Y siempre lo mismo Lo único que dicen Yo vengo pronto Yo vengo pronto Prepárense Yo vengo pronto De Biblia nada Pero Y además ¿Para qué Dios va a usar A esta mujercita Para decir esto Si tengo en las escrituras? Incluso ni las escrituras necesito Porque ya todos sabemos Estas palabras Y vengo a llevar Un pueblo santificado Ya lo sabemos Rabay tarabas O rabantarabas Ay, bueno A ver Y levanta tus manos Levanta tus manos ¿Ven el problema ¿Ven el problema De seguir el liderazgo De una mujer? ¿Ven cómo terminan Si tu liderazgo Lo tiene una mujer? Porque las mujeres No están hechas Para liderar Las mujeres Son emocionales Las mujeres La mujer fue engañada Por la serpiente Nos dice Pablo Bueno Nos dice Génesis Pero Pablo lo repite Y lo afirma Entonces ¿Qué nos está queriendo enseñar? ¿Por qué no permite A la mujer enseñar Ni ejercer dominio Sobre el hombre? Porque las mujeres Te llevan a estas cosas Porque se guían Por la emocionalidad Porque aquí está Mi presencia Y gente llorando Ahí atrás Aquí está Mi presencia A ver Ahí yo no veo Ninguna Biblia Está bien Se va a mojar Tienen un micrófono No tendrán un cable No ese micrófono Se van a morir Todos electrocutados Estos locos Supongo que es inalámbrico No, ya me dio miedo No se ve bien La imagen Pero tiene un micrófono Ahí con el que está hablando Miren la estupidez Que hacen Llevar un micrófono A un río No, no, no Me desborda todo esto En esta hora Rivaraban Tarribas La presencia Del santo Rivaraban Tarabas La presencia Del santo Claro Claro, ellos están pensando De que la presencia De Dios viene Y se mete ahí Porque están en el agua Haciendo estas cosas A ver La presencia de Dios Tiene que ver Con la llenura Del Espíritu Santo Con estar en obediencia En plenitud Con gozo Estudiando la palabra Meditándola Practicándola En ese contexto Está la presencia No, cuando se puede Hacer un ritual Que es más de brujería Que de otra cosa Y que va a ir Descender ahí La presencia La presencia Del santo ¿Por qué grita? Qué gente Esto me taladra la cabeza Cuando gritan Por eso los rabacucu No me gustan Porque gritan mucho Me dice Reaccioná No, no Me hace hablar la cabeza Eso sí que no me gusta La presencia Del santo La presencia Del santo Bueno Repetitivo A ver Ya terminó el video Y no dijo nada Interesante A ver ahora Sigue El poderoso de Perú Cristo viene pronto Prepárate A ver Y este Me hacen reír Con camisa y corbata En un río No Esto no sé Es una locura Esto Y ahora Están cantando Ya sobre Que no me gusta Esa canción En el poderoso De Ah Ahí entendí O sea que Dios Ha dejado A la nación De Israel Y ahora Elige a Perú Entonces El poderoso De Israel Esa canción Ya no es más Ahora es El poderoso De Perú Qué chantas que son Encima están plagiando Una canción El de la corbata El de la corbata Me asesina Ahora tiene la bandera Qué cosa incómoda Estar en un río Con traje Y con corbata No sé Ay No pobre gente Están tan mal Están cegados No entienden nada De nada No tienen conocimiento bíblico Aparece cualquier locura Que doctrina loca Y van detrás de ellos No qué hacen Encanta nada más En este video Si están cantando Nada más A ver Uy qué lindo lugar Lo único que rescato De este video Es el lugar Están buenos Estos son saltos Cataratas Misiones Hay muchos de esto Yo he oído Algunos son hermosos Y una fuerza Tienen eso Muy Pero bueno Siguen cantando No cantan ahora Entonces están cantando Al poderoso de Perú Yo quiero ver La explicación De por qué Que ahora lo vamos a ver A ver este video Por la nación de Perú Soy el santo de Perú Fíjense que Escriben Como que Dios Dijo de que es El santo de Perú Ahora Entonces nosotros Ahora tenemos que Adorar Señor Padre Santo El santo de Perú Te pedimos por mi familia Que locura Porque nosotros Por ejemplo Con las escrituras Decimos bueno Es el santo de Israel Porque está escrito Hacemos referencia Al antiguo testamento Decimos el pueblo de Israel Pueblo santo Pueblo escogido Pueblo Es bíblico Pero ahora en el 20-24 Ahora es el santo de Perú Y acá está la doctrina Está diciendo No crees que puedo cambiar Una nación Por esta nación Entonces Tienen una doctrina No es que A ver Yo entiendo que Que no sé Hagan de cuenta Que yo me junto Con un grupo de hermanos Hagamos de cuenta Que nos vamos A la laguna Esa que fueron Bueno Estamos ahí Estamos bueno Empezamos a adorar A cantar Y nos ponemos a emocionar Gracias señor Tú eres el dios de Argentina Y por ahí lo decimos De euforia Pero no Doctrinalmente Están enseñando esto Ahora lo que dijo Esta mujer Es que Dios Como que ha cambiado Una nación por otra La gente aplaude Obviamente A ver Mis queridos hermanos Siempre cuando vemos En este tipo de iglesia Las banderas Tienen que ver Con potestades De demonios Que se identifican Obviamente Que hay potestades De Perú De Argentina Demonios Que eso ya lo vimos En el libro de Daniel Cuando dice El príncipe de Persia Que había un principado Bueno Eso ya las escrituras Nos dicen Pero acá están Como declarando Cosas Que Dios jamás Habló Tales cosas No hay ninguna Profecía Acerca de Perú Me insisto ¿Por qué Perú? Bueno Este es el objetivo De las sectas Repetir Hasta el cansancio Frases Seguir al líder Seguir al líder Seguir al líder El líder es paz El líder es paz El líder es paz El líder es amor Es amor Es amor Claro Te lo hacen repetir Tantas veces Que te queda grabado En el inconsciente Entonces estos practican Todo este tipo De hipnosis Todo Miren si no parece Un culto de brujos Todos vestidos de blanco Como los brujos Los brujos también A ver mis queridos hermanos Los brujos no se visten De negro Porque digan Uah Somos brujos No Se visten de blanco Esperen que les voy a mostrar Un poquito A ver Les voy a mostrar Un poquito De lo que son Cómo se visten Los brujos Y cómo son Los tipos de brujería A ver Qué similitud Tiene con esto Bueno miren Este es el río De Quilmes Este queda Es el río De La Plata Está cerca Y acá Fíjense Cómo hacen Sus trabajos Este tipo De religión Umbanda Fíjense Cómo se visten Fíjense Cómo actúan Si no es muy parecido A lo que estuvimos viendo Con esa mujer peruana Y su grupo de sectarios Bueno miren Acá tenemos El ritual Miren cómo están vestidos Igual que Cómo estaban vestidos En esa iglesia peruana Pero bueno Ellos abiertamente Dicen que practican Una religión Y no andan diciendo Que somos de Cristo Porque ellos Tranquilamente Te pueden decir Somos de Cristo Y hacer todo lo que están haciendo Pero ahí está el problema Que hay gente Que hacen brujería Y dicen que son cristianos Bueno Pero acá estamos viendo Lo mismo Solamente le quería Después puedo hacer un video A ver Reaccionando a esto Igual esto ya No tiene nada que ver Porque Yo lo que siempre denuncio Lo que siempre expongo Es la apostasía En la iglesia de Cristo Acá ya Los zumbandas No tengo nada En contra de ellos Obviamente Sé que no están Por el camino Correcto Pero ellos Profesan una religión Que no dicen ser cristianos No dicen ser de Cristo Ellos dicen tener Sus dioses Sus rituales Sus ceremonias Y se lo respeta Porque nosotros No somos autoritarios Que andamos condenando A todo el mundo No, no Nosotros predicamos El evangelio Obviamente Pero yo personalmente Defiendo el evangelio En la iglesia de Cristo Entonces todo lo que entre A la iglesia de Cristo Con el nombre de Jesús Yo les pongo y lo denuncio Ahora Si después creen en Belzebú Creen en Mahoma Yo los respeto Todos tienen El respeto Del libre culto Cada uno puede creer En lo que quieran Que eso es otra cosa Y ahí tenemos El respeto Entonces en ese caso Si hay una persona Que me dice No, yo creo en Gandhi En Mahoma En no sé En lo que sea Todo bien No pasa nada Pero cuando dicen Soy cristiano Y hacen ciertas prácticas Hasta ahí llegamos Y ahí exponemos Todo lo que son Los principios Y desenmascaramos todos Pero bueno A ver Continuamos con esta Ceremonia Que estos están peores Que los brujos Recuerden los repetitivos Que son Esto ya hasta Me cansa Me aburre Como me está aburriendo Me está cansando A ver Ah, por eso Al principio Puso como que Moisés No llegó a la tierra Prometida Entonces ahora Está enseñando De que El pueblo de Israel No llegó a la tierra Prometida Pero Dios Eligió a Perú Para que llegue A la tierra prometida Por lo que estoy viendo Entonces el pueblo De Perú Va a llegar al tercer O sea que Toda la nación De Perú Son salvos Según esta mujer Miren que locura Y ahora le están diciendo Si te dicen locos Ya saben que Los van a llamar locos Porque lo que están haciendo Son dignos de locos Es más Hasta los locos Dicen wow Miren que nivel de locura Entonces dice Si te dicen locos Gózate Pero como le van a decir locos Si ahora están diciendo Que Dios ahora es de Israel No, no, no Fíjense que nombran a Jehová No nombran a Jesús No sé qué religión será esta Pero cristianos ya creo que no son Ya, no sé Esto parece un templo de brujería Vieron lo que les acabo de mostrar Pero bueno Acá yo encontré un video De un hombre Que enseñan El por qué Dicen estas personas De que Dios Es de Perú A ver Escuchemos a este hombre La postura Que tiene La enseñanza La doctrina De por qué Dios es peruano A ver Eso de Dios es peruano No es broma Fíjense Esto es lo que están diciendo ellos Que Dios es peruano Ahora Dios es peruano Me quiero morir No, no, no Caigo de lo que están diciendo Estos locos Pero ese de que Que Dios es peruano No es una broma No, no, no es un chiste Se ve que se está divulgando esto No es broma Realmente El huracán En California La sequía En Chile O sea que Miren por dónde está yendo Como que no es un chiste Que Dios es peruano Porque hay sequía en Chile Huracán en California Si, a lo largo de la historia Siempre hubo catástrofes naturales Es más Hubieron terremotos De escala de Richter Que destruyeron Ciudades enteras Volcanes Hubo Pero a lo largo de la historia Hubo catástrofes naturales Ahora solamente Estamos viendo una pequeña sequía Que tampoco es algo Guau Que hay que decir Bueno No, no Es más Cuando vamos a las escrituras Siempre vemos lo mismo El pueblo de Israel Que pasaba por sequía Que pasaba por Por un montón de problemas Y de catástrofes naturales Sequía en España Y en Marruecos Que producen palta también Entonces está yendo A problemas puntuales A nivel mundial España Marruecos Donde hay algún problema Climático O algún fenómeno natural Problemas en Sudáfrica En Australia En todos lados Hay problemas Menos en el Perú O sea que Perú No tiene problemas Realmente Y puede ser también No, no, no No sé Hay veces que por ahí decís Bueno, el huracán Pasó por todos lados Y mi casa no la tocó Puede pasar Pero no sé Que tiene que ver esto Con que Dios sea peruano A ver Aquí en Montevideo No tienen agua Se secan A ver, bueno No tienen agua Pero tampoco es que Que la gente está muriendo No, no, no sé Está tomando Es muy irrelevante ¿Ven cómo hacen doctrina Con su propia perspectiva? En Argentina Tuvieron sequía Para los granos también A ver Yo soy de Argentina Pero esto no llevó A la muerte a nadie Bajaron un poquito Algunos puntos económicos Algunas cosas Algunas pérdidas económicas Pero tampoco es que decir Bueno, la Argentina No, no, no No llueve hace 40 años No, la Argentina Es un país húmedo No, 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 no sé No, no, no tiene un impacto esto En todos lados Hay problemas menos En nuestro país O sea que este hombre Es de la religión De Dios es peruano Entonces Realmente Somos una bendición Ahora la bendición son ellos Por eso Dios es peruano Qué concepto alto Somos una bendición Ahora Perú es la bendición No es que tenga algo en contra Con los peruanos No, para nada Es más A mi amigo Peter Y hermanos peruanos Que vinieron al encuentro Los amamos Pero no No sé por qué Esa diferencia con Perú No, no, no entiendo Pero cuál es el tema El tema Es que De que tengas un tiempo De prosperidad Y otros países De que tengan por ahí Mala economía Esto es a lo largo De la historia En mucho tiempo El pueblo de Israel Estaba pasando problemas Y catástrofes naturales Y guerras Y un montón de problemas Y otras naciones Estaban en paz Y viceversa Porque así son los ciclos De la vida Pero ahí a pensar De que cuando estás bien Dios está ahí con vos Y cuando estás mal No, el pueblo de Dios A ver, por ejemplo Dios estuvo siempre Con el pueblo de Israel Pese a que esté bien O a que esté mal Ese es el Dios Y su fidelidad A su pueblo Pero acá me está poniendo Que como le está yendo bien Que no tienen huracanes O no tienen sequía Ahora Jehová es peruano Es una aberración Lo que están enseñando Algo tiene Dios con nosotros Que nos protege Con las lluvias Por supuesto Algo tiene Dios con nosotros Se está diciendo Fíjense lo que dijo Como que Dios Se ensañó en amar a Perú Entonces le protege De la sequía Políticos declaran Emergencia por sequía Pero no hay nada De sequía Estamos llenos de agua Bueno, pero algo está diciendo Como que están declarando Que hay sequía Pero ellos están bárbaros Pero esto tiene que ver Con la perspectiva del hombre Con lo que este hombre Está viendo No, esto no es serio esto No, no, no hay un fundamento bíblico Fíjense que no utilizan la Biblia No hay nada Y la gran falta Es no estar guardándola Entonces Eso quería decirles Este es el balance Crecimos Crecimos O sea que ellos Están Diciendo de que Dios Desde Israel Porque han crecido En el año 2023 En el año 2023 Con respecto al 2022 Bueno Entonces acá lo que está diciendo Este hombre Es de que como han crecido En el 2023 Fíjense que locura Que está diciendo El año pasado crecieron De última No es que decimos Que bueno Que en los últimos 100 años El señor estuvo con Perú Y pasó de ser un país pobre A una potencia mundial Y ahora No, sigue siendo un país pobre Es más En Argentina Está lleno de peruanos Porque la economía En Perú No es buena Entonces Pero igual Eso no son parámetros Por más que sea rico Por más que sea pobre No es que Dios ahora Es peruano Pero fíjense el concepto Que tienen Porque acá lo que dicen Es que si a mí me va bien Es porque Dios ahora Incluso es de mi país Pero fíjense lo que nos dice Jeremías capítulo número 44 Versículo número 16 Jeremías le dice Al pueblo de Israel Le dice La palabra Que nos has hablado En el nombre de Jehová No la oiremos El pueblo le dice así A Jeremías Que se arrepientan Y que se vuelvan a Jehová Y le dicen Si no que ciertamente Pondremos por obra La palabra Que ha salido de nuestra boca Ellos se guiaban Por lo que ellos decían Y se imaginaban Dice Para ofrecer encienso A la reina del cielo Derramándole libaciones Como hemos hecho Nosotros Nuestros padres Los reyes Nuestros príncipes Las ciudades de Judá Y de Jerusalén Y tuvimos abundancia De pan Que bonito Fíjense que El pueblo de Israel No le hacía caso A Jeremías Sino que iban a seguir Ofreciendo el incienso A la reina del cielo ¿Por qué? Porque La reina Ofreciendo el incienso A la reina del cielo Tuvimos pan Y estuvimos alegres Y no tuvimos mal alguno Entonces fíjense Como siendo idólatra Les va bien Al pueblo de Israel Y después dice En el versículo Número 18 Más Desde que dejamos De ofrecer incienso A la reina del cielo Y derramarle libaciones Nos falta todo ¿Qué tema? Cuando busco a Dios Me falta todo Cuando le pido A la reina del cielo Me da todo Entonces Fíjense los parámetros Que utilizan Estas personas Para decir De que Jehová Ahora es Peruano Nunca pensé Estar enseñando Tal cosa O tal aberración O tal locura Pero bueno Mis queridos hermanos Así estamos En el mundo religioso La verdad Que Que No nos dejan De sorprender Cada vez Se parecen más A los brujos Cada vez Se parecen más A las religiones paganas Que una iglesia cristiana Y bueno Y ahí salen Estas doctrinas De demonio Así que bueno Mis queridos hermanos Dios no tiene Un pueblo Una nación Escogida Porque acá Ellos están hablando De que Dios eligió La nación de Israel Dios lo que tiene Es un pueblo Un remanente Que es una iglesia universal A lo largo de Toda la historia De todo el mundo Y que tiene su pueblo En diferentes naciones Nada más Es eso Así que Dios no es peruano Dios no es venezolano Dios no es chileno Dios es El Dios de todo Es el creador de todo Y tiene a su pueblo santo Escogido Así que bueno Mis queridos hermanos Nos estamos viendo Y que Dios los bendiga a todos Chau 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 Chau